bueno pues buenas tardes estamos en una caña con la weight una vez más hoy grabo más temprano porque bueno pues por diferencia horaria y por diferentes cosas que tenía mi invitado de hoy he preferido hacerlo así así que estoy en la oficina en securizame y bueno para mí un honor invitar a una persona que por una parte como siempre forma parte del sector de la ciberseguridad en este caso no es del sector en españa pero sí del sector latinoamérica es la primicia o un poco la diferencia con otros con otros invitados que he tenido pero yo a lo largo de mi vida pues es conocido que he estado bailando de un continente a otro y saltando el charco de un sitio a otro a eventos a dar charlas y en general lo que digo a conocer buena gente tanto en lo profesional como en lo personal y precisamente bueno pues hoy tengo he querido que sea la primera persona de latinoamérica que viene al programa a jaime jaime andrés restrepo más conocido como dragon heart de la comunidad dragon heart y bueno pues para mí un placer porque de hecho jaime fue la primera persona que me contactó para decirme tío quiero que vengas a un evento que estoy organizando en colombia así que bueno jaime ya digo lo conozco de hace unos pocos años también y un placer porque además aparte de que somos colegas en lo profesional también lo somos en lo personal así que buenas tardes jaime buenas que van a ver eso un gusto estar aquí contigo y tomarnos una caña en mi caso no es caño sino cafecito y estaba pensando en contratar o comprar una caña de pescar para hacer la broma pero no me dio el tiempo no me dio el tiempo una vez que algún otro invitado al latinoamericano ya que hará la broma pero pues ahí les di la idea claro ya sabes que una caña una tomarse aquí una caña es tomarse una cerveza en mi caso sin alcohol como siempre y bueno pero es lo mismo que tomarse hay un tinto es tomarse un café no pues aquí tomarse un tinto es un vino tinto así que un tinto y bueno jaime yo lo conozco desde hace unos pocos años pero jaime no sé si se acuerda cuando fue la vez que nos conocimos yo creo que nos conocimos en el 2012 la verdad yo tengo una memoria muy volátil como ram me duermo y ya se me olvida la cosa pero si nos conocimos personalmente en el 2012 ya veníamos siguiéndonos en diferentes redes pues yo seguía el blog de security by default en el 2012 se dio la oportunidad de crear un congreso internacional de seguridad informática que se llamó el ACK Security Conference que pretendía hacer digamos todo lo que no eran los eventos de seguridad informática en Colombia y se hizo bastante chévere luego a nivel administrativo pues fue un fiasco pues económico pero el evento salió muy bien y pues yo creo que ahí fue la primera vez que nos conocimos con la la mítica foto tuya de Don Poyón salió de ahí cierto cierto fue en Manizales y es que justo íbamos por una avenida en Manizales que había un asador de pollos que se llamaba Don Poyón y yo dije hostia yo aquí me tengo que hacer una foto vosotros no lo entendéis pero de España lo van a entender y a luego lo pillaron ¿no? así que efectivamente fue el primer evento en el que yo estuve en Latinoamérica y fue gracias a ti a que me invitaste a ese evento y la verdad es que te lo agradezco de hecho siempre digo que las cosas pasan por algo y gracias a que empecé a ir a Latinoamérica pues conocía a otras personas que fueron ponentes en ese evento de ahí salté a otros eventos porque bueno pues me empecé a llevar bien con la gente de allí y yo encantado de pegarme 10 horas de avión o 12 o 13 dependiendo del viaje para ir a participar con mis amigos ahora con toda esta mierda la pandemia pues nos ha dejado fritos a todos y realmente bueno pues hemos tenido que hacer eventos online tú participas en un montón de eventos también imagino que la sensación es la misma no como organizador eso lo hablamos después como participante a ver yo tengo como sentimientos encontrados ahí porque yo estaba en un ritmo bastante fuerte estaba saliendo de casa casi el 60% del año y sé la cifra porque con mi esposa nos pusimos a hacer el proceso de bueno y usted cuánto tiempo está en la casa realmente y cuánto tiempo no está y mientras prepara lo que va a ir a trabajar o ir a exponer o ir a presentar entonces si era demasiado tiempo la pandemia digamos bajó significativamente ese porcentaje pero si hace un poco de falta aunque yo personalmente agradezco que al menos en ese punto me haya apodrecido a mí bajar ese ritmo porque estaba en un digamos que en una carrera bastante bastante ajetreada bastante ajetreada y eso implica un montón de cosas adicionales y y a mí me me ayudó bastante me ayudó bastante a centrarme en lo importante claro no si eso lo tengo claro evidentemente yo llevo dos años sin salir del país también porque al final pues es que no hay eventos en otros sitios o sea no es que no quieras que no hay y para ir a tener que estar enmascarado todas partes al final pues mira me quedo en mi casa y aquí en españa recién ahora están empezando a hacer presenciales la ruta ha sido hace poco el hack ron que era en canarias parecía que iba a ser como híbrido pero al final lo hicieron online aunque los ponentes tenían que estar allí ya dije yo me quedo y ya me quedé y ya me quedo en madrid y fuera pero me refiero a amén de que no te haya tocado viajar tanto que ok pero al final la sensación como speaker no es la misma no no es la misma es la misma porque tú para ir a un evento mínimo estás un día antes y te quedas hasta un día después siempre hay mucha camaradería networking estos espacios de tomarte una cerveza con alguien no lo vas a hacer en online porque pues tú tienes una agenda tienes un ritmo y que justo sacas ese periodo de tiempo máximo dos horas para para dar tu charla y sigues con lo tuyo y no haces como ese esa desconexión de de lo que haces en tu día a día para participar un evento a lo que harías para hacerlo online entonces si es es totalmente otra la sensación de hecho yo disminuido mucho mi participación en eventos online por lo mismo porque a ver la 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 carga laboral en en pandemia yo creo que a todo mundo o al menos en los que estamos en el área de seguridad se nos ha incrementado y lo que requiere el tiempo invertido en preparar una investigación en hacer una presentación y todo esto como que no justifica la no sé como la sensación que obtienes de recompensa de haber charlado conversado conocido no es la misma cuando cuando lo haces online entonces si no si lo he disminuido pero igual trato de estar siempre presente en los eventos donde yo sé que se aporta valor claro es que es así o sea pero a mí una de las cosas que me llama la atención que no lo digas porque a mí una de las cosas que más noto de diferencia es la falta de público es decir hablarle una pantalla no estás viendo a la gente no sabes si la gente a eso que has dicho o sea tú además eres eres muy buen ponente eres una persona que aparte de del diseño de las presentaciones que es exquisito en tu caso o sea es sensacional siempre lo he dicho digo este tío joder que como se curra las presentaciones porque quedan muy bien o sea realmente los dibujos están bien hechos yo ayer soy un puto desastre en ese sentido y bueno desde que estaban esa con nosotros la parte de por lo menos la portada y algunas cosas que yo le pido ha cambiado pero en mi caso es que yo antes las hacía como podía los los collage de cosas ahora digo mira esto así y quedan bien las cosas no entonces pero pero yo reconozco que todo ese sentido aparte de hacer una buena presentación de que el contenido de lo que vas a contar vaya a ser interesante para la gente es que el feedback del público de saberse lo que estás contando está aburriendo o está siendo interesante que veas que se te duerme uno que le hagas un chiste a uno que está hablando con el de al lado yo que sé que alguien te pregunte algo en medio de la charla y le dé una vida improvisada yo creo que no sé o sea que cuentes un chiste del día anterior y que la gente se ría o sea que no veas simplemente una presentación como una formación que evidentemente lo es y uno va a contar cosas de lo que por lo menos yo de lo que me dedico en lo que trabajo y que creo que le puede ser de utilidad a otro no sea el contenido de una presentación tiene que ser bueno para el público pero es que falta el feedback del público pero está totalmente de acuerdo la versión uno muchas veces como que empieza como con un digamos que un nivel bastante alto de ánimo y todo esto es una presentación online y a medida que va avanzando el tiempo al no tener ese tipo del que tú comentas del que uno se alimenta precisamente para mantener ese nivel de concentración de ánimo pues indiscutiblemente termina uno como con el ánimo abajo hasta que llegara de pronto la sesión de preguntas y uno entiende pues que la dinámica cambia porque también sería muy muy complejo gestionar interrupciones constantes durante una presentación online o sea mientras que en vivo uno lo maneja mucho más fácil cosas tan alimentarias como que uno haga una pequeña broma y sienta el cita de que alguien se rió o no se rieron porque no se rieron eso eso hace mucha falta la verdad eso hace mucha falta claro es que al final la comunicación aquí es totalmente unidireccional y en la otra parece que el ponente no recibe nada pero pero claro que recibe y al final es lo que lo como tú dices lo que te anima a seguir contando o sea que ahora te tienes que imaginar que lo que estás contando está gustando yo que sé no no te queda mucho más sabes al final pero pero bueno pero al final lo vamos haciendo igual no y luego te llegan mensajes por twitter o por otras cosas que me parece interesante esto no lo entendí me puedes dar más información de esto me lo puedes contar mejor vale pues encantadísimo nosotros en particular fomentamos mucho esto y de hecho en las últimas sesiones que hemos hecho desde nuestro evento online ha tenido muy buen feedback de las personas y al punto de llegar a ser trending topic por ejemplo en colombia con temas de seguridad informática que eso es eso es algo que uno no se imagina pero ese feedback no va a reemplazar nunca el 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 tomarse una cerveza con alguien el charlar y que te comente de su proyecto y bueno cosas que lamentablemente pues se han ido perdiendo poco a poco con la bandena pero pero espero que se vuelvan a retomar y yo creo que va a ser en la vuelta a la presencialidad va a ser muy masiva va a ser muy masiva la gente que nunca se animaba a ir a un evento presencial y que decía no yo por allá no más bien vio el streaming después cambió totalmente su chip porque al estar todo el tiempo encerrado va a querer ir a aprovechar la oportunidad y vivirlo y es que al final se puede hacer ahora mismo así que por ejemplo ya te digo aquí en la ruta yo fui no fui al evento fui a tomar una cerveza uno de los días con quien estuviera sinceramente porque fui con un compañero y amigo mío de aquí de securizame que tenemos como tradición ir desde hace una serie de de años digamos de ir tomar una cerveza y luego irnos a cenar si viene alguien bien y si no pues pues nosotros de hecho yo la última vez que te vi a ti fue en la ruta 2020 en una ruta en el cual el 8 de marzo de 2020 el 10 y el 13 el 14 cerraron el país vale o sea o el 13 no me acuerdo ahora mismo y el 8 de marzo tu y yo fuimos a comer con mi mujer tu y yo a comer a un sitio a medio día tranquilamente ni mascarilla ni madre ni nada y no ya ya había noticias y ya había como cierto rumor en el ambiente a mí de hecho desde colombia me decían constantemente no para darse que cuídese que vea que eso ya hay casos por acá que no sé qué llego yo y a los dos días se va en colombia y yo ahí fue de la que me salvé pues al final sí que iba a ser jodido el tema así pero yo me acuerdo me acuerdo de ese domingo además de haber estado allí comiendo en un tailandés y de hecho pues de ir a una vuelta luego y mascarilla que dice y ahora vamos parece que había incluso una manifestación no estábamos cerca la gran vía y bueno de hecho al final pues pues es que ya ves tú o sea que para cambiar de eso a que una semana después sacarás al perro a pasear y parece que te ibas a contagiar con las farolas ya era una cosa dices pero si está en un evento con dos mil personas la semana pasada tomando cerveza con gente tosiéndote encima y aquí estoy yo o sea no sé pues en fin hemos tenido suerte y hemos tenido suerte y punto o sea que no nos teníamos que contagiar porque no nos teníamos que contagiar pero bueno en ese momento en ese momento claro evidentemente yo de momento aquí sigo invicto pero bueno en cualquier caso de momento pero bueno y y si tío o sea los eventos han cambiado la forma en la cual vivimos esas cosas han cambiado y yo lo que me temo y eso sí que me preocuparía es que nos acostumbrásemos a esto al hacerlo todo online que la gente se hubiera acostumbrado a tener que no se vea dónde termina el culo y dónde empieza la silla sabes o sea que estoy ya a mí a trabajar en boxers claro exactamente la gente trabajando en boxers pero vamos no sé bueno al final al final vamos evolucionando a cosas no de hecho tú en tu caso en tu época trabajabas trabajabas en la comunidad de la mojar yo me acuerdo que te preguntaba si si no no yo trabajo o sea mi trabajo es fomentar una comunidad y bueno pues con publicidad con no sé qué con el cual voy funcionando montaste una empresa de ciberseguridad tenía todo el sentido del mundo eres un tío profesional y la gente que tienes tu equipo es bueno es buena gente es buen equipo me consta y y bueno montaste dragon heart business no me acuerdo como es pero vamos que es una cosa medio larga no seguridad informática business technology metro y te va bien en colombia me consta algo que me alegro me alegro mucho si tenéis proyectos de ciberseguridad en colombia pues evidentemente yo siempre recomiendo recomiendo a gente y una cosa que o sea porque claro tú parece que no te iba a decir parece que no pero parece que si tienes años ya tenemos los dos parezco tener más de los que realmente tengo yo tengo 36 años aunque mucha gente no lo crea por la escala yo tengo una herencia de parte del padre y madre de canas desde los 15 años entonces es algo que es sabio lidiar con él a veces es provechoso por ejemplo en los negocios comercios están pensando seguramente si no era tenido canas no me ha tomado con la seriedad que me tomaron pero en otros aspectos pues cuando tú estás en un centro me pasó en mi amiga con mi hermano mi niña y mi esposa y alguien se acercó un gringo y me dijo tú eres el abuelo él es el padre mal empezamos entonces si hay situaciones en las que es favorable en las que no igual uno aprende yo soy de los que digo que es mejor tener pelo blanco a no tener pero me lo dices además pero a mí fíjate yo tengo 43 y tengo alguna cana si tengo claro pero no tanto pero en cualquier caso 36 años o sea tú has vivido por lo menos empezaste entiendo a funcionar en ciberseguridad en los 2000 no en los 2000 y en el 2001 ya se creó como tal la comunidad que era al principio pues una página personal y luego eso fue creciendo y creciendo hasta el punto de que yo dije no esto no puede ser la web de dragón como se llamaba en su momento y ya era como la comunidad era bajar y empezó a crecer de una forma que yo no me lo esperaba sinceramente hasta el día de hoy pues es lo que es cierto una de las comunidades más grandes de habla hispana y pues una consultora de seguridad informática desde hace ya diez años fíjate bien y además de hecho la fecha de creación del blog es el día de tu cumpleaños claro porque es que era algo muy la historia como tal es que yo estaba en el colegio todavía a mí me tocó por diferentes circunstancias estudiar en un colegio acelerado entre esos problemas que en un año hace 22 años cursos dos años y ahí afortunadamente enseñan a programar en c y a maquetar en html entonces el profesor se le dio la idea de hacer un concurso el que sea la mejor página web de lo que quisiera hay gente que hacía páginas de perros de varias cosas y a mí se me ocurrió hacerlo de hacking que era lo que me estaba apasionando en ese momento obviamente no aquí como lo conocemos ahora sino el de sus 2000 estaba muy orientado a bueno a diferentes cosas y me gané ese concurso el profesor me gustó bastante y me dijo ¿por qué no lo sube sin internet? y yo ¿y cómo se hace eso? entonces me explicó había dos servicios gratuitos utilizaba free servers le salió el primer dominio dragón.8m.com que eran los subdominios gratuitos que habían ya estaba tomado entonces yo dije no pues agreguémosle las iniciales y sale entonces dragón jaime en el resto de bojar entonces así salió la página inicial ahí ha ponido yo lo que iba aprendiendo y eso fue creciendo para darse de una forma que nunca me lo esperé nunca me lo esperé yo hacía desarrollos muy enfocados al messenger que era como la red social nuestra en los 2000 eso del isectivo y el irc y eso pues tuvo mucha mucha popularidad y empezó a crecer a crecer a crecer y pues ya tomamos un foco 100% de seguridad y nos convertimos en la comunidad de Aronjar no no es que ya te digo o sea siempre de los blogs que eran imprescindibles pues es que en la comunidad de Aronjar ahí era en esa época en RSS aunabas todos aquellos que te interesaban y te levantabas y decías a ver que hay de nuevo en mis RSS pues hay diez pos nuevos de pues uno de cada bueno pues mira pues estupendo y también antiguamente tú también escribías no sé si era todos los días pero pero bastante había una frecuencia bastante grande obviamente eran épocas en las que tú solo tenías que estudiar y mantener en mi caso la comunidad pues entonces yo estudiaba y me dedicaba a la comunidad y eran otros tiempos problemas que no podía dedicarle más foco a eso yo creo que por eso también todo el auge que tuvo claro porque porque le dedicamos le dedicamos todos horas tú a la comunidad de Aronjar nosotros a security by default era divertido al final era divertido todo todo evoluciona pues te decía nos hacemos viejos nos hacemos mayores evolucionamos ahora tenemos otras obligaciones otras cosas que hacer yo te digo que me he propuesto hacer una una sesión a la semana con algún amigo mío en esto no sé espero que me dure de momento voy cumpliendo más que con el gimnasio o sea que de momento voy bien así que en esa parte bien y dime o sea tú aprendiste por entiendo que en como me decías no en el instituto en el que tuviste que ir la parte académica pero luego el resto cuáles eran tus inicios porque por ejemplo Dani Echeverría Dastra que también es de Colombia él me contaba que había aprendido él tenía que ir a una biblioteca a buscar libros y a sentarse y a sentarse aprendiendo de libros no o sea tú en tu caso que a mí no me tocó de libros de hecho tengo una anécdota con bibliotecas que seguramente después saldrá en el transcurso de la charla pero a mí me tocó con las famosas revistas las seis y yo no tenía internet en mi casa a duras penas tenía un computador que ni siquiera era mío era de una oficina que teníamos ahí en la casa de mi papá entonces yo iba pagaba por internet y con disquets bajaba las asesines y iba y las leía porque no podía leerlas ahí porque era más caro entonces yo me las llevaba las bajaba las leía y practicaba y cuando algo me fallaba yo me faltó no sé documentarme sobre algo entonces ya anotado en un papelito que tenía que bajar para poder aprender eso para poder continuar con el manual o el texto que estaba leyendo era muy así crono la cosa entonces había mucha frustración a veces uno aprendía cosas que que no necesariamente ibas a aplicar inmediatamente pero que si uno lo ve en retrospectiva ha servido mucho para alimentar esa mentalidad de siempre aprender cosas distintas que a día de hoy pues me siguen funcionando cosas como las famosas bombas que se manejaban en su momento que eran proyectos recientes la sigo utilizando ya de negación de servicio por la seguridad de un accidente con más de 64 compresiones no había de algunos antivirus que ya dejaban de funcionar directamente o dejaban pasar o directamente tostaba hacer el análisis del motor claro si ese tipo de cosas que son muy de esa época pues a día de hoy como que no las tienes muy en cuenta y uno sigue aprovechándose de eso curioso no va a ver y ya que estás cuéntame alguna otra batallita como decimos aquí no que alguna cosa que haya prescrito que puedas contar que sea bueno que tú te sientas cómodo si es que quieres si no no te preocupes ya que menciona lo de las bibliotecas yo tengo para mí para mí la universidad fue fue mi laboratorio yo nunca había tenido acceso a una red tan grande con tantos equipos y bueno yo estaba en el momento en esa época estaba de novio con la que hoy es mi esposa valentina y ella tenía un problema con su ex novio porque había pedido prestado un libro en la biblioteca que él nunca devolvió era un libro de estos de circuitos de esos deleitos que son pues relativamente caros y para nosotros como estudiantes era muy caro aproximadamente 100 dólares valida el libro y tenía que pagar algo para poder lograr poderse grabar yo dije no un momentico claro no ahí orientando ternura en sus primeros meses de noviazgo dije no yo le arreglo estoy mirando el sistema de la biblioteca encontré un problema de seguridad creo que era una inyección de sql o algo así y logré entrar al sistema de bibliotecas de la universidad y lo miraste como devuelto claro no pero no solo lo puse como si lo puse el libro como si lo tuviera otra persona una persona que en ese momento me había hecho una maldad y la persona está trabajando en seguridad de informática me di cuenta hace un poquito y seguramente si ve esto en algún momento era usted se le puse a otra persona y seguramente tuvo ese mismo problema por poderse graduar tuvo que haber pagado el libro o resolver el tema qué movida a ver la historia está en que las cines dieron buenos resultados antes no había como tantas fuentes y había o sea tú tenías que tirar de ese tipo de contenidos o de de libros pero yo no tenía acceso a los libros yo soy de una ciudad muy pequeña que se llama cartago cartago valle y yo no tenía acceso a esa información a duras penas tenía acceso a un computador o podía pagar por internet entonces cuando yo tuve mi primer computador fue un computador que todavía tengo incluso lo uso de servidor en acá en la oficina y fue que me lo regaló de grado del colegio y yo estuve mucho tiempo pidiéndose lo pidiendo hasta que lo pudo financiar y me lo pudo regalar y yo todavía lo tengo como mucho recuerdo como servidor era una torre gigante lo tienes encendido lo tienes encendido sí sí en este momento está con bmware xs y virtualizando un montón de cosas que tengo pero en los 2000 claro lo que pasa es que tengo la carcasa te iba a preguntar que corre en un pedazo para que no tiene para que la fundación de ediciones en la en el video final ok se lo trae manda a verlo y que lo van a estar con lo que hay bien así como le vas a poner la foto de Don Pollo en ahí cuando lo mencionamos vale también se lo pasaré a Vanessa vale muy bien joder pues sí que es que claro cuando decías lo de la carta que lo tengo de servidorio pero cómo vas a tener en los 2000 yo que sé en el 2001 ya estaban los 213 vale pero cuando voy a la foto lo vas a entender a una carcasa no sé de esta altura porque era bastante alta era tipo servidor para su época y pues el contenido de adentro lo he ido cambiando con los años pero le tengo mucho precio pues a montar a la torre yo recuerdo llevarme la a las famosas lamparis que hacía y era otra fuente también de conocimiento porque se compartían ya pdf y otro tipo de contenidos de seguridad correcto aparte de jugar en la campus party en colombia no supongo que era lo que antes antes de la campus había una cosa que llamaba la lancó ok era como un evento nacional donde todo el mundo dejaba diferentes partes del país a jugar literalmente por tres o cuatro días y uno pues se llevaba sus equipos para allá compartía conocía acampado eso era antes de la campus pero pero si fue como como muy similar el concepto campus party sino claro las partes hacían de años antes de instalaciones de linux me acuerdo yo que se hacían para aprender cómo se instalaba esa madre a poder lidiar con los windows que teníamos muchos y que sólo había alguien que sabía cómo hacerlos funcionar y todo el mundo les llevaba las máquinas aquí pero había yo me acuerdo en en aquellas red jatifedoras que había un rpm es que ya no me acuerdo de dónde era que se bajaba pero vamos que directamente era un driver para un win modem y ya te funcionaba funcionaba yo no me acuerdo ahora mismo ni de dónde se bajaba aquello tengo tengo aquí en la oficina creo que lo has visto cuando has venido tengo una vitrina con cosas viejas realmente con un pentium 1 con un model de creo que es de 14.400 baudios o algo así esa en esa época la tipo de tarjeta y digamos que al final es lo que tú dices sobre linux saber cómo aguantar yo esto los que tenían plata o recursos pues se podían comprar un modem externo y esos son los que más conectividad tenían a quien recurrías tú cuando necesitaba salgo de internet el resto teníamos que sufrir los win moments con modem externo que generalmente los míticos us robotics de 56 cas que iban por el puerto serie no si no me equivoco no sea por el serio por el palno por la serie claro era por el puerto serie si 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 por un dv9 tengo uno en la vitrina que me lo regaló una amiga que lo pero me lo regaló años después cuando lo iba a tirar de su casa me dijo oye tú que eres friki tú quieres esto no digo hostia claro claro trae trae no hubiera dado por tenerlo en su momento no eso era como tener el santo grial parte si ese estaba bien porque en su momento los que te permitían identificar la llamada había un módulo perl para hablarle me acuerdo por el puerto serie a un modem externo ya no me acuerdo ni cómo se hacía pero si lo busco todavía debo tener el programa hecho que lo que aquí cuando tú llamabas por teléfono en el segundo tono te llegaba el color haidí entonces yo lo capturaba y en base a quien llamaba pues si era yo hacía otras acciones por ejemplo hacía todo el de una cámara y esas camisas con la angustia siempre mucho y encendía o apagaba una cámara para que grabara con motion que era el programa que usaba en esa época y lo hacía en base a dependiendo de si llamaba yo o si era otro el que llamaba otro número que llamaba me mandaba un mensaje diciendo oye que sepas que te haya más este número vale cosas que hace uno pero parece que no pero no aprendía cosas así era curioso y los windows windows no funcionaba ni uno con eso y ahora esperas se conectaban lo complicado es encontrarte un rj 11 donde pinchar el cable que funcione ahora todo va por la fibra directamente te lo convierte el router no te hace voz ip o sea ya dices bueno pues ya adiós muy bueno pero sí 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 oye y en aquí en españa imagino que has oído hablar en twitter de gente que se habla de que si el talento para arriba el talento para abajo que se hace falta talento que se hacen falta profesionales de ciberseguridad que sí en fin tú qué opinas de toda esta película a ver pues yo creo que no es que falte talento sino que no encuentran talento que se ajuste a su presupuesto y por eso dan ese discurso de que no hay talento no hay talento que puedas pagar ahí hay talento porque en todo el talento pero obviamente el tanto va a poder elegir a dónde quiere trabajar y si vas a trabajar en una empresa que no te llama la atención o que no te motiva o que no tiene un buen ambiente pues que al menos te pague bien cierto es lo que todo mundo pensaría yo creo que ese discurso de que no hay talento es más como por tratar de abaratar el valor de una persona en el área de la seguridad que porque realmente falta yo me hice la necesidad de ir formando talentos y eso es otra forma de no hay talento pues fórmalo fórmalo de realizándole procesos y va a ir aprendiendo suéltale responsabilidades seguramente en ese proceso pues vas a tener talento bueno porque se está formando a la medida de tus necesidades entonces es algo que de pronto la gente no quiere hacer o no tiene la disponibilidad o no tiene no sé el conocimiento para poderlo hacer pero talento si hay y hay mucha gente con ganas de aprender y ahorita más que nunca es mucho más fácil aprender que cuando nos tocó a nosotros ir a pagar para llegar en un disque de una revista en punto txt para leerla en la casa entonces más cómodo es es como tener que viajar 15 mil 13 mil kilómetros a un evento presencial o poder verlo en streaming ahora es que el sofá de tu casa es que no te tienes ni que levantar o sea es que lo tienes todo ahí no pero esa es mi postura pues de ese discurso obviamente de pronto cuando tú haces una oferta al público y ves que nadie te postula esa oferta tú haces si no es que no hay talento pero hay que verlo a tocar que no es así yo vamos aquí he tenido la oportunidad de ver a mucha gente que ha venido aquí a la academia sobre todo cuando era todo presencial que esto estaba lleno de gente y veías a la gente y veías las ganas de algunas personas no o sea y realmente la como como formador como capacitador y que sabes de lo que estás hablando identificas quien capta lo que tú le estás contando y dices este rápido esta persona o tiene base y además entiende y tiene agilidad mental para unir varios puntos no entonces como yo he dicho aquí yo tengo en mi equipo gente que han sido alumnos de aquí que han venido por su cuenta y riesgo eso siempre lo he dicho siempre respetado que si una empresa me manda a una persona y esa persona no la toco pero si es alguien que me viene de su bolsillo y de su cuenta y riesgo bueno como como siempre digo el que mejor pescado come ese dijo del pescador no pues aquí claro o sea yo veo pasar a la gente y en muchos casos hay hay gente que incluso de otras empresas que digo joder que maquinón que envidia que no haya venido por su cuenta no pero 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 vamos y aquí yo tengo gente que trabaja conmigo que el otro día en un caso uno de mis compañeros pues había hecho un muy buen trabajo en un incidente y tal y dijo joder que que crack eres que ha sido pero como un rayo láser a esto de aquí ha saltado a esto otro de aquí a esto otro de aquí a esto otro y me decía Lorenzo es que yo me he educado aquí contigo en esto o sea yo sabía una base de otras cosas y es que además le decía joder que lo has hecho ha sido donde habría ido yo digo claro es que me he educado aquí contigo entonces ya tengo la filosofía del del cómo aprender a enfrentarme a esto en concreto y la verdad que funciona porque lo que hace uno normalmente estos procesos de formaciones es ahorrarle a todo el mundo todas esas posibles variables que no funcionaron que uno si las tomó las validó y dijo no por acá no es y darnos la ruta directa a lo que sí funciona claro más en la experiencia y eso es lo que mejor funciona en nuestro caso también tenemos varias personas que que han sido primero alumnos y ya están trabajando con nosotros y yo creo que por eso es que uno tiene como esa percepción de que no hay talento y le vas a preguntar eso a una persona que se dedica a formar talento estás haciendo la pregunta incorrecta o estás sacando el mercado algo que no está acorde con el mercado sí pero también te digo una cosa veo de todo o sea también veo gente que no tiene tantas ganas o sea mucha gente que las les envía ve a veces en su empresa y como que ves qué no sé cómo que le falta un red bull sabes como que dices venga a ver esto yo me estoy como tú dices me estoy dejando la piel en quitarte toda la morralla y que te tengas que pegar tres tardes compilando una cosa que no te funciona yo te digo por qué no te va a funcionar porque a mí ya me ha pasado y como hay que hacerlo es así y mira así funciona ves falta una variable en torno de no sé qué nada y ya lo tiene ah vale joder no sé creo que en panamá no sé si sabes pero pues en panamá es muy digamos es muy popular la creencia de que la gente suele ser digamos no tan amante del trabajo por llamarlo de alguna forma entonces nos contrataron para hacer una formación para una empresa y cuando nosotros estábamos en nuestra rutina normal cuando veo que a las cuatro y media de la tarde la gente ya se estaba parando preparándose para irse normalmente pues nosotros hacemos jornadas de ocho horas y a las cuatro y media pues no estamos ni 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 siquiera en la mitad de la tarde es cierto y nos sorprendió mucho eso y luego nos preguntamos no es que acá normalmente trabajamos hasta las cuatro y media cinco mañana seguimos imagínate eso lo que hace en tu proceso pues de de por si ya estás haciendo un bootcamp donde comprimes un montón de años de experiencia en cinco días de ocho horas para que te quiten hora y media dos horas de trabajo adicional nos impactó mucho eso pero tuvimos que adaptarnos y pues lo sacamos adelante pero si realmente como que no va con uno como que hay un choque ahí cultural bastante fuerte y nos pasó por primera vez allá en panamá yo fíjate que a mí eso me ha pasado yo ya sabes que yo hablo mucho y cuando he dado cursos incluso que dado cursos en en colombia he dado cursos en ecuador en eventos en yo que sé es que no ya ni me acuerdo en perú en muchos sitios yo el curso se termina cuando yo termino de contar todas las cosas que yo traigo pensadas para dar no claro el tema es generalmente yo si me pongo en la piel del asistente y algunas veces me valoran y me valoran no pues pues muy bien porque contó muchas cosas vale muy bien y otros de bueno sí pero es que se excedió una hora o tres cuartos de hora en el horario y dices tú joder ni que te lo hubiera cobrado sabe si es que encima te la he regalado la hora extra que yo te la doy gratis porque te la doy encantado porque lo que quiero es tener la oportunidad de que creo que todo lo que te venía a contar si me he ido más lento porque el grupo me ha hecho muchas preguntas o porque porque tampoco lo llevas tan medido sabes o sea yo que sé tío al final yo yo es que si me pongo en la piel contrario no me están cobrando esto es gratis y me siguen contando más cosas yo vamos si se me acaba el cuaderno cojo otro pero pero es yo creo que lo agradecible sería eso no pero pero son diferentes puntos de vista para si mucha gente viene de otras ciudades y tiene la ilusión de pronto conocer la ciudad donde se está haciendo esa formación bueno todo lo que pueda y esa gente la que uno ve más pilosa preguntando y bueno y qué pasaría esa y cuando tú ves que tratan de traer de sus trabajos situaciones en las que esto podría aplicarse y uno dice ah bueno esta persona si estaba muy interesada a estas que están mirando constantemente el reloj o separan 20 veces a tomar café y están mirando si se va a ir el sol para ver si alcanza a conocer algo de la ciudad donde se encuentra son diferentes perfiles pero igual tú dudando lo que traes a todos cierto claro si a quien mira si lo recibe y como lo recibe si a ver a uno como como docente y como persona que te gusta comunicar lo haces con la ilusión de que lo que estás contando le cause la misma alegría o le cause la misma ilusión de aprender a esa a esa otra persona a lo mejor lo que estás contando es una idiotez y ya se lo sabe todo el mundo entonces entonces si puedo entender eso no pero ahora tiene según el caso no si es alguien que tiene unas obligaciones en una hora en concreto y es que mira es que tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio o lo que sea lo entiendo perfectamente y ya está pero pero no en todo el mundo claro o sea no sé pero bueno uno aprende a lidiar con eso y va sacando adelante los procesos si no claro te tienes que ir adaptando igualmente eso funciona funciona así funciona así oye este año va a haber dragon hardcore hace justo estaba hablando hace poquito con un amigo y pues la verdad yo siento una responsabilidad muy grande de continuar con con ese legado que se ha generado porque para mí y yo sé que para muchas personas asistir a un congreso de seguridad informática que te contaban de primera mano sus investigaciones hizo un antes y un después de su carrera entonces ya llevamos ocho años consecutivos no podemos no podemos parar lo que está en juego realmente es si se va a hacer o no se va a hacer eso no se discute se va a hacer lo que no sé si se va a hacer de forma presencial o si se va a hacer en modalidad online eso es que ideas es más complejo porque hay muchas responsabilidades en juego hay hay muchos temas que son complejos de manejar yo sentiría mucha responsabilidad y mucha culpa donde alguna de las personas que no trae el invitado pues termine afectado pues por esto que nos tiene hoy hablando detrás de una pantalla y no en presencial entonces si hay cosas como que son más como temores propios que me ponen a dudar si hacer este evento realmente de forma presencial o no porque el año pasado yo tenía todas las ilusiones todo esto luego llegó el evento de álvaro andrade luego tuvo un incidente familiar muy fuerte y ya uno se pone a reflexionar y dijo no quiero que alguien más pase por estos momentos y y es complejo pero todavía está la posibilidad no se ha descartado del todo elementos va a ir sí o sí lo que no sabemos si lo vamos a hacer presencial o no porque teníamos la idea de hacerlo muy limitado para muy pocas personas de asistentes obviamente todos los ponentes igual gratuito online para la gente y cobrar una entrada digamos de un puesto relativamente alto para las personas irían a un hotel de lujo con todo incluido con bueno ciertas comodidades porque en esos espacios pues tienes muchos más controles de los que uno tendrían un auditorio por ejemplo pero pues sí son cosas que uno va pensando y recapitando y todavía no sé es más algo personal que no sé si hacerlo de forma de esa forma o seguirlo haciendo en la actualidad con todo lo que contamos antes de que es un es un dolor de cabeza para un speaker puedes hacerlo solamente en online pero bueno pero evidentemente lo que cuentas y los argumentos que das son perfectamente entendibles o sea de hecho álvaro andrade es algo que te iba a hablar de ello y que quería yo tener también en este espacio de hecho si álvaro andrade que bueno para quien no lo sepa álvaro es otra persona del mundo de la ciberseguridad boliviano de hecho persona a la que conocí en el primer evento en el primer dragon heart pero en el primera ck security que hablábamos antes en el 2012 de hecho además si él me entrevistara a mí me acuerdo que nos conocimos en la puerta del hotel en el que fuimos que justo él salía y entraba o al revés ya no me acuerdo no pues sí pues es que yo soy álvaro andrade boliviano además una persona súper cercana bueno pues mira pues fui ahí a comer como se llama el crazy papaya me parece que era que era una un vaso de plástico que te metían papaya con diferentes cosas estaba buenísimo crazy mango crazy mango perdón y ya pues qué bien y nos hicimos muy amigos con el grupo precisamente de personas que conocí en latinoamérica ese año de hecho bueno álvaro me invitó a dos eventos en bolivia y coincidí por lo menos contigo no sé si en uno o en los dos el del fiar yo creo que los dos de hecho con la persona que la que más me veía en eventos cuando eran presenciales era con vos estabas en todos lados y yo también estaba en todos lados pues y nos encontramos bastante sí y y de hecho vamos a en él en un evento que organizó álvaro conocí a la que hoy es mi mujer o sea que te quiero decir que que al final pues fíjate tú si si fue importante álvaro en mi vida no y de hecho si álvaro no hubiera fallecido del año pasado que eso es un poco no todo el mundo lo sabe falleció por 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 complicaciones del del covid álvaro sería una de las personas fijas para participar en este evento y el tío estaría encantado lo que pasa es que en el tiempo en el cual yo me tomo una caña él se tomaría ocho pero ese es otro tema entonces sí como que muchas cosas se juntan y te pones a replantearte muchas cosas y por eso a nivel personal me estoy dudando si físico o no pero que el evento va va y siempre va a ser en septiembre como ya digamos esta sería la novena edición para si es que uno no cree pero ya nueve años consecutivos haciendo en un evento si contamos de la secas de día en la décima edición obviamente se no se cuenta pero bueno pero si y hubo otro que fui yo en pereira que ese se llama ojo no me acuerdo cómo se llamaba ese evento pero también en ese no lo organizaste tú no no yo estaba de participantes es el regreso correcto en pereira creo que fuimos a los termales también la pasamos y es que yo no me acuerdo de un evento en latinoamérica que no me lo haya pasado bien o sea es que no me acuerdo de ninguno sabes siempre en todos los eventos que he estado al final es lo que tú dices no es solamente o sea para mí era un desmadre porque generalmente todos en latinoamérica es cruzar el charco dice una diferencia horaria tremenda porque en tu caso por ejemplo pues te vas a un evento que sigue a lo mejor está en argentina que no la distancia parece que no pero tienes tus seis horas de avión por lo menos pero en la diferencia horaria no es la misma entre tienes una hora o una cosa así entonces dos horas de diferencia argentina ese era el vuelo digamos más tedioso pero también de los que más disfrutaba uno porque era pocas veces al año que uno podía participar con la gente de allá también muy abiertos muy amables y la eco y pasen y otros eventos de allá que son bastante interesantes y pues bueno que uno tiene la fortuna de conocer en españa también tú dices bueno que es que la amabilidad latinoamericana y todo pero yo en españa personalmente también la he pasado muy bien en la última vez por ejemplo pedro jandel me trató como un rey par se me lleva a conocer de todo fuimos a diferentes sitios nos aparecimos de sorpresa en eventos no fue genial para sí la verdad sí nombre pero es que también también esto es como todo en cualquier país depende de quién te toque te tocó saurón y es que saurón es el anfitrión maravilloso fíjate hablábamos de álvaro andrade antes no me acuerdo con quién era que lo hablaba no me acuerdo igual hasta fue contigo fue con roberto de ecuador no me acuerdo que hablábamos que dime tú qué organizador de un evento te va a esperar con un six de cervezas al aeropuerto era contigo con quien lo hablaba no me acuerdo con quién no puede haber sido roberto laia y es que dime tú o sea dime qué anfitrión te va a esperar con un con unas botellas de cerveza al aeropuerto o sea es que era la caña es que era la caña no pero sí lo más parecido fue leonardo pigner cuando lo conocí por primera vez me regaló una botella vino argentina y yo a yo no tomaba vino pero yo por honor a al detalle me lo tomé muy muy chévere en el ack fue cuando conocí a leo pigner y me acuerdo que me volví a a madrid con un bote de dulce de leche y que en el aeropuerto en no se fue en manizales en bogotá no creo que fue manizales el señor que muy alegremente me hizo la inspección de mi equipaje llegó lo vio totalmente presentado llegó el tío lo abrió me dice pues huele bien y dice pruébalo y yo meto el dedo lo chupeteo dibujo está cojonudo digo tienes pan por aquí porque está buenísimo el tío se partió de risa lo cerró ya mi jovena tira vete vete ya no sé qué más llevará ropa sucia tío no tengo otra cosa así que sí nombre pero es eso sabes no solamente ir a un evento a dar una charla que también ir a conocer al público que también sino sino es que es otra cosa es que es que hay que vivir eso para para entender las comidas las cenas las charlas con otros colegas de temas técnicos de cómo son las cosas en tu país que me acuerdo la security room por ejemplo que hacíamos y yo me acuerdo que hablábamos de palabras que en españa significa esta palabra una cosa en colombia otra en argentina otra en chile otra y después parece mentira que hablemos el mismo idioma y que nos entendamos porque es que hay palabras que es que que no significan nada igual en un sitio que en otro sí siempre salía a producir esas discusiones de de limón o lima de crispetas o pochoclos y cabritas en chile cabrí canguil creo que es en ecuador si no me equivoco si no no pero siempre se pasaba bien parceladas que si se echa en falta ese tipo de socialización pero bueno es lo que nos ha tocado yo creo que es momentos históricos y estos no sé si puedan volverse a dar yo la verdad creo que si se vuelven a dar no serán lo mismo o posiblemente nosotros ya entremos en o así estamos con otro tipo de mentalidades porque pues a todo mundo nos ha cambiado este 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 proceso que se ha llevado pero yo pues al menos si estaría muy dispuesto a revivir esto recuerdo una de las últimas charlas que vi en vivo que fue en Cozumel con el con el Oguas que hacía Paulino Calderón estaban dando cerveza empresarial gratis a los speakers pues ilimitada yo no iba normal relajado cuando una cerveza o cervezas cuando me di cuenta me tocaba dar mi charla a mí y ya estaba bastante subito de tono y para que no se notara me subí con gafas con unas gafas negras en audio pero totalmente oscuro y en mi charla y en perspectiva está en video todavía está en youtube y hay cosas que yo no hubiera dicho si no estuviera muy ligero o con unos traguitos de base pero quedó muy bien quedó muy chévere y son cosas que no hubiera pasado en línea contaste más chistes de lo normal ese día no hiciste más bromas de las normales a veces pienso que me pasé de algunas cosas pero bueno se pasó bien y se disfrutó mucho no hombre es que un evento en Cozumel tiene que estar genial eso bueno en fin volveremos algún día a esas cosas a esas cosas oye y vosotros por ejemplo en colombia y por supuesto manteniendo confidencialidad de todo lo que es clientes etcétera pero el tipo por ejemplo de incidentes que veis entiendo que son el mismo en todas partes o sea ransomware por un tubo estafas de timo al ceo no de sustitución de facturas o ese tipo de cosas incidentes de insiders supongo que también al final es lo mismo si de pronto hay unos casos muy específicos que son de película parte sinceramente había una empresa que no vamos a decir su nombre pero dentro algunos individuos había creado otra empresa dentro de la empresa con los recursos de la empresa con la bodega de la empresa con los productos de la empresa que eran proveedores de la empresa madre pero que eran empleados realmente y por ejemplo si se llamaba no sé securízame esta se llamaba securízate ok entonces confundían a los clientes y eran ellos mismos quienes a tener el teléfono y para ganarse pues la comisión vendían por su empresa a la otra empresa cuando eran trabajadores de eso eso fue un rollo feo que logramos descifrar que está haciendo análisis por ese identificando ciertas cosas con el tema de los correos y que prácticamente estaban desangrando la empresa desde adentro con sueldos pagados por securízame y facturando por securízate madre mía o sea era era un baile dina localhost totalmente yo hago la analogía con alguien par se tenían ahí el monstruo dentro y eso sí es un insider de verdad qué cosas pues mira ahora que lo dices cuando abras el ccp del dragon harkon si es online mandaré las memorias de un perito de este año que es de un insider precisamente por lo menos uno de los casos es de un insider curioso fue muy divertido ahora que lo dices bien lo haré ya te doy la idea ya no pues me lo recordaste tío así que no sabes que está totalmente abierta tu participación en el evento y nosotros abrimos papers con muchos meses de anticipación para poder elegir porque afortunadamente llegan muchísimos muchísimos más de 80 para 9 no mentiras 20 cupos aproximadamente y si pues es algo que nos tiene muy contentos de que la gente quiere utilizar esta vitrina pues para dar a conocer sus investigaciones y sus charlas y aportar un poquito porque eso es algo que de pronto la pandemia ha disminuido un poco no se siento yo aunque han proliferado programas como este por ejemplo los podcasts o mucha gente más se ha animado a hacer tweets y este tipo de cosas como se ha como que la colaboración en comunidad no la he sentido tan abierta como cuando habían estas juntadas y de ahí salían proyectos y de ahí salían investigaciones en conjunto bueno cosas que de pronto siento yo que puede que no sean real que de pronto es mi percepción pero se ha ido es que al final el estar en persona y lo que hablábamos de la security room que para quien no sepa lo que es es que los eventos de los ponentes del evento que estábamos en el mismo hotel nos metíamos todos en una habitación y empezamos a hablar de muchas cosas y hacer muchas cosas generalmente con un cada uno con un ordenador o contarle al de al lado pues mira yo estaba haciendo esto estaba haciendo esto otro hablábamos de cosas tomamos alguna 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 bebida igualmente del local del lugar no pero pues bien no al final era no muchas veces la mezcla de que alguien traía el pisco chileno lo que yo traigo bebidas de otras partes el fernet o lo que sea y se armaban las mezclas bastante interesantes me acuerdo me acuerdo con matías con el fernet que yo le decía pero esto sabe jarabe para todos tío pero estaba bueno estaba muy rico el fernet de coca-cola muy rico el malestar de la garganta hablando de eso en él te acuerdas en el precisamente la ceca que yo me quedé afónico el primer día y me acuerdo haber tenido que ir a una farmacia que allí se llama droguería o drogas directamente multidrogas claro aquí en españa droga es droga sonar un poco raro decía bueno acuérdeme usted una droga pero desde a mí tengo que dar una charla en dos días y estoy así de jodido dame usted lo que quiera y me empiezo a sacar ahí de todo que me quiero solo la quieres claro me dieron un montón de cosas yo estaba droga o pero de paracetamol es de yo que sé de strepsil para la garganta medicamentos que hablas también de lo que viene me acuerdo muy bien que me intoxiqué en chile todos estaban ah ya fumando riendo y yo estaba así todo rojo inflamado y tú me dijiste parche estás bien cierto yo no yo creo que no y que salimos ahí a buscar una farmacia para porque claro me ha tomado como un shot de leche de tigre como que soy alérgico a los camarones y yo no sabía que era camarón tigre y la leche de tigre es como una mezcla con ese camarón y me había intoxicado y yo no me he dado cuenta hasta que tú me dijiste parche estás muy rojo estás muy inflamado te sientes bien yo no que el crímo que te tenía la negociación también digo no no ostia vámonos vamos fuera y buscamos una farmacia porque joder pues pues me acuerdo precisamente en ese que es que ahora me acabo de acordar que álvaro precisamente decía esto en bolivia lo curamos así no sé qué y a las 3 de la tarde creo que paulino había traído tequila de de méxico y esto esto con los tequilazos se arregla y tal joder no sé cuántos tequilazos tuvamos al final solucionarse lo de la garganta no se solucionó pero es que me acuerdo que de ahí nos llevaron a una tele álvaro y a mí vale de prensa y todo claro pues eso pues yo con la garganta hecha una mierda y después de no sé cuántos tequilazos que me había tomado en el otro ahí en la tele así sí sí bueno yo creo que es que no me acuerdo lo que dije o sea es que hace tanto tiempo ya que ya no me acuerdo pero tiene que haber salido divertido también sí 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 pero ahí debe salir el vídeo habrá que buscarlo para que también te lo pongan ahí en edición también 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 se va a estar más complicado de encontrar ese estaba decidido no lo creo yo que sea tan fácil se hiciera en tv caracol tv o algo así que quiere sonar que era de allí de colombia pero sí sí joven pero si nos hemos recorrido el mundo tuyo la verdad que sí hemos coincidido en muchas veces al menos latinoamericanos completa y españa por lo menos sí 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 claro yo no he estado en más sitios tampoco en méxico a bueno en méxico estuvimos claro estuvimos en el ciudad de méxico tú y yo en el de duríva el de la col me acuerdo me acuerdo me acuerdo sí 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 ese viaje en la limusina no no me dice paulino no vamos vamos a hacer algo tranqui yo también voy a apostar temprano y ya bueno pues si usted dice que se presentó la regla yo hoy terminamos en la limusina tomando de todo no muy interesante no 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 hasta la policía interviene en la historia pero pues ya no 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 en ese no estuve en ese no estuve en ese no no fue el mío me perdí el interés uno más interesante pero el otro también tuvo sus alicientes el otro es el de la plata exacto de hecho todavía tengo una botella de whisky que nos regalaron a ti y a mí uno cada uno de la organización y yo creo que también me siempre me dice tío cuando vuelva a armar un evento aquí te invito al evento y tal y bueno a ver si se pudiera viajar pues mira pero bueno es eso otro otro sitio pues qué tal es que son todos al final de de un de hospitalidad increíble que recuerdo sea porque yoxan también se desvive por atender a su gente a la gente que invita a los eventos pero que es que es igual en la 8.8 en la eco en ecuador con con roberto laia igual a un evento que fui allí de la cámara de comercio de guayaquil es que ya es que no sé tío o sea es que que tantos sitios que ya no me acuerdo pero pero de verdad que yo siempre me lo pasamos siempre siempre me lo pasamos bien para que viajas ese es el tema también no pues porque es que uno tiene que aprovechar el momento del lugar donde se encuentre y hacer contactos y hablar con la gente y pasarla bien esa es la finalidad pues de aparte de compartir tu conocimiento que es indicamos que en lo principal por la razón la principal razón por la que vas pues conocer gente y hacer amigos yo creo que viene dentro del paquete no vas a pasar bien pues ni para qué vas no 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 por supuesto si que nos lo hemos pasado bien no lo hemos pasado muy bien si hombre si dejó en bolivia otro otro caso en bolivia hoy comíamos demasiado con álvaro en el sitio este de las carnes que había iguales que es que es eso yo no sé ni cómo sigo teniendo el colesterol como lo tengo que tener después de aquello una pasada las pizzas en argentina es que es todo tío sabes que es se echa de menos yo lo echo mucho de menos pero bueno son etapas yo creo que volverán y yo creo que cuando vuelva como te decía va a ser fuerte va a ser como que con todo lo todo el acumulado de todo lo que dejaste de hacer y yo creo que va a ser fuerte pienso yo no sé cómo estuvo la ruta la verdad no tenía como filtros de la gente si teníamos el gran de ir pero pues por ciertas cosas no nos puede viajar y pues yo sé que la ruta también se pasa chévere al menos de las veces que puede participar a ver yo el este año te digo fui no di ninguna charla no fui speaker y fui simplemente a saludar un día a la gente y estuve vamos a saludar a las 8 de la tarde cuando ya no había evento había unas cervezas que hace que patrocina tarlogic una empresa de aquí y nada y fui a saludar y ya está tampoco fue gran cosa pero bueno pues al final te alegra volver a ver a la gente si es que es eso la gente saludar a la gente no tenía nada interesante que presentar para la ruta este año nada a mi criterio interesante para presentar en la ruta la ruta es un evento que yo por lo menos yo le tengo un respeto muy muy grande desde el punto de vista de pues es el evento más importante en españa entonces al final lo más grande en españa o que más gente reúne en españa no sé para mí dar un no sé es un público que hay de todo tipo de gente no es un caso en el cual sea un público puramente universitario por ejemplo de la universidad cala de henares de aquí el ciberseg que se hace en enero a primeros de enero pero a finales de enero en realidad este año hicieron a primeros de febrero pues reúne gente y es de una universidad grande pero sabes lo que te vas a encontrar y bueno yo siempre estreno una charla ahí de mis famosas memorias pero en una ruta a mí me gusta llevar algo que realmente vaya a ser distinto y he dado creo que charla en tres o cuatro rutas una en valencia y creo recordar que tres en madrid y creo que lo que lleva era una cosa distinta diferente que que la gente se acuerde de eso y que él es y que bueno que le resulte interesante no sé lo que pasa es que muchas veces uno se auto limita por si yo tengo una experiencia con eso porque así como tú ves la ruta que como un evento bastante grande con mucho nivel y que es muy estricta a nivel técnico es la misma percepción que tenemos muchos por ejemplo con eventos como la eco donde tú sabes que también que se va a ir a presentar cosas muy buenas y yo tengo una anexa con eso porque en algún momento fui como asistente había salido recientemente el tema de la charla esta que sobre los carros y estaba comiendo algo con leonardo pígner y me comentaba y por qué no mandaste nada este año yo no no tenía nada nada interesante que mostrar nada novedoso y le mostré de pronto algo que ya tenía de lo de los carros y me dijo pero pero eso está muy interesante este estado de ser de anime lo lo mande pasó el proceso de selección y al final de ese año fue seleccionada como la mejor charla por el público y yo dije a pues entonces muchas veces uno no uno no valora o uno mismo se genera una crítica muy fuerte una autocrítica bastante alta o unos niveles de estándares como muy altos de de algo y luego le preguntas a un externo y te dice no no está muy bueno mándalo claro y por eso yo o sea aunque uno siempre trata de mantener como un nivel relativamente alto sobre lo que vas a presentar siempre trato de de preguntarle a un tercero de parte vos qué opinas de estos que qué te parece tal cosa porque a veces se se limita a uno mismo de no presentar cosas por por pura no sé como por algo que uno mismo se limita síndrome del impostor en algunos casos posiblemente este tipo de situaciones o que pronto ya lo presentaste en algún otro lado y no quieres como repetir ese mismo contenido o cosas así que al final no termina como pasando la cuando ya vives situaciones como esa que te conto ya dices no pero vale al final es diferentes diferentes situaciones diferentes momentos diferentes asistentes dale 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 para adelante que seguramente a alguien le va a servir lo que tú tienes para decir sí de hecho vamos tú y yo somos conocidos por repetir muchas veces la misma charla en diferentes eventos porque la gente no entiende que cuesta un montón preparar una charla que no es una charla debajo de la manga de otra cosa distinta que no contó bien que permíteme que reutilice incluso la historia entera porque yo que cuento historias pues imagínate claro y además no solamente es tener como lo que vas a decir sino también saber aislarlo y generar como esos momentos dentro de la misma charla para que sea interesante para las personas y eso muchas veces no lo toma en cuenta la gente porque lo que hacen y hay charlas muy buenas técnicamente pero que para escucharlas para una persona no son tan agradables entonces son cosas que hay que tener en cuenta y que muchas veces la mayoría de la gente no no los tiene en cuenta y no sabe lo que se piensa que eso es automático claro y no saben lo que se requiere para que eso no sea tan tan ladrilludo como diríamos por acá para ahora ahora estoy preparando la investigación en la que me tengo que leer más de 500 informes de diferentes auditorías que han hecho a smart contracts para tratar de sacar como los fallos más comunes de esos documentos y tratar de sacar un top 20 de los problemas de seguridad más más frecuentes e importantes en los contratos inteligentes y fue puta pues uno dice ah no pues listo lo hizo y ya pero no leer 500 informes no estaría fácil luego desorganizar todo el contenido luego entender cada uno de los problemas plantear una situación en la que se haya presentado no es tan fácil entonces el top 10 de los fallos de las auditorías a smart contracts no algo así si yo quisiera no el top 10 sino como algo más extendido porque yo siento a veces que cuando se hace el top 10 se limita mucho y yo quisiera que sea como una guía para que alguien que se enfrente donde estar contra diga si ya tenéis estos 20 problemas al menos sé que lo más común no lo tiene ya ya que alguien se inviente una forma distinta de atacarlo o algo pues será pues muy ingenioso cierto pero que el mío es lo más común en lo que la gente más suele fallar que al menos ya lo había revisado y yo siento que 10 se queda corto bueno tú me entiendes era por el top 10 del agua claro claro pero tampoco aguanta como que yo hago parte de la organización de boga así como colaborador en su momento lo fui y no me gustaría pues como que que crean que uno está utilizando como su branding si el top 10 para para otra cosa entonces y por eso quiero hacerlo como 20 podría ser el top 11 y listo se acabó el punto vale arreglado si he estado un poquito más metido en ese tema de cripto y todo eso ahorita la charla que voy a dar en el mundo hacker va a ser sobre eso sobre las estafas más comunes de la gente que suele pues que se le presenta a las personas cuando se enfrentan al mundo de las monedas que suelen ser las mismas estafas que venimos presentando desde hace muchos años solo que las han adaptado pues a crítico muy tanto desconocimiento en esto pues cuelan mucho más y los montos son muy mayores y al final yo he visto cosas también bastante curiosas en eso de smart contracts no he hecho nada pero de estafas de cripto monedas sí que he visto he visto cosas que no previas y cada vez es más frecuente parce y entonces me parece a mí que de pronto aportar tu visión de del mundo de la seguridad algo que pronto ya se están masificando y que están llegando a más gente pues podría aportar en otro momento tú dirías no esto no deja de ser una adaptar las estafas típicas a otro a otra temática y posiblemente tú te hubieras limitado a presentar eso a un evento pero cuando ves el impacto que puede llegar a tener la gente y que no sé evitaste que alguien perdiera todos sus ahorros en crédito por porque vio una de tus charlas te dices a no ya Hacer algo que sea de utilidad para otros no es un poco lo que siempre lo que siempre decimos joe pues oye ti y una una pregunta que siempre he tenido porque claro antes y retro volviendo un poco algo que hemos hablado antes de que las charlas sean online o sean presenciales una de las cosas buenas entre comillas de que sea online es que no sabes cuánta gente tiene delante a ti y a mí que somos dos sinvergüenzas porque no tenemos vergüenza nos da igual pero alguien que tenga problemas para hablar en público pues eso le ha venido bien claro tú y yo somos dos sinvergüenzas ahora sin pelo y con canas pero pero tú siempre ha sido sinvergüenza me refiero no has tenido alguna vez problemas mi primera charla fue un caos total porque primero pues no se fue un pop ayer en una universidad lo recuerdo muy bien con un gran amigo que se llama david david moreno avatar era una charla que la hicimos muy bien pero nunca la ensayamos en conjunto y para hacer tu primera charla hacer una charla que es dos personas eso tiene una logística totalmente distinta entonces la recuerdo muy bien porque no fue mi mejor charla de lejos y si tuve como muchas falencias ahí en ese tema de manejar los cambios de rol en el momento que le hablaba en que yo hablaba muchas veces o se me olvidaba decir tal cosa fue no fue agradable para mí esa experiencia afortunadamente pues fue hace mucho tiempo antes de que fuera muy masivo creo que no quedó grabado y si quedó grabado pues muy poquita gente tendrá esas memorias entonces si algo que ha facilitado esto de las charlas en línea es que mucha gente se ha motivado a hacerlas incluso muchos eventos aprovechando pues esto las tienen ya pregrabadas entonces tienes la oportunidad de repetir o o arreglar algún problema que se te haya presentado en el momento cosa que no se podía hacer cuando era en vivo y por eso es que las demos en vivo la muy poquita gente se atrevía a hacerlo es cierto porque te daña totalmente la dinámica de lo que estás haciendo entonces sí claro no crea que todo mundo aprendió así y maneja las situaciones de la nada eso es un músculo que se va ejercitando como dirían ahí al menos de los poquitos porque es como verás no es que yo necesito de muchos no pero te quiero decir que vergüenza poca al final pero pero sí que impresiona y al final de genera su respeto el hablar a más gente y yo creo que es cuanta más gente más respeto da yo me acuerdo de una ecoparty que había sinceramente es que no sé cuánta gente había ahí pero era en un escenario de quedaban conciertos o sea no era el típico del cónex que bueno bien si al lado del aeropuerto cierto claro el aeropuerto en dos mil carlos es lo típico algo así pues pues no es que no me acuerdo era un sitio que hacían bodas y no sé qué y tenía una movida que hacían conciertos o sea que que tenías que subir unas escaleras y estabas a no sea 3-4 metros por encima de la gente como me caiga aquí la hostia que me doy es monumental y me acuerdo que no veis no terminabas de ver la gente hacia atrás o sea pero era no sé como la película del señor de los anillos cuando van a no sé cuál de todas las películas del señor de los anillos no me acuerdo bien pero vamos cuando cuando te vienen contra una muralla enorme que ves gente hasta el final es que no la terminaba de ver era una pasada yo reconozco que ahí sí que le cogí un poco la dimensión al tema y dije joder habéis venido todos o sea es que si no sé que qué que pasada no o sea qué cantidad de ahí sí que te genera más respeto yo creo claro a mí me pasó algo así pero en la campus me asignaron como el main event donde toda la campus estaba mirando eran más de 5 mil personas y ahí fue puta con un montón de pantallas replicando lo que tú estabas haciendo porque todos los escenarios como que transmitían la misma charla ahí me intermedia ahí me intermedia obviamente uno se utiliza los primeros 5 o 10 minutos y ya después arrancas y ya sigues como si fueran 10 personas en la sala de tu casa pero al principio cuando tú ves todo eso dices joder puta ahí que me metí y ya después en la ruta de 2012 que es así que está grabada la de welcome to your secure home dollar user en esa se me nota no esa fue era en una sala de una de un edificio una empresa de seguros aquí no en un cine eso ya es ahora eso es en el kinépolis pero fue mucho después no 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 pero pero es que ahí eran dos pisos de gente bueno pero que había igual no sé 700 personas sabes que bueno ahora 700 personas pues bueno pues vale pero pero claro que en esa época siendo la primera así con tanta gente y que venga no sé que para donde mirarse creo que este me está mirando también pero pero bueno pero los cinco primeros minutos sí que te intimida luego bueno ya te dejas llevar y ya te vas sintiendo como en casa no como dices tú y bien pero si yo conozco gente que eso lo lleva muy mal pero y realmente hay gente que de pronto no se recupera esos primeros cinco minutos y los extienden por toda la sala y uno y para lo bueno que estaba ese contenido lo bueno que está lo que estás diciendo y digamos que le puso un poquito de barro a la presentación igual la pilotea hasta el final o sea eso es 7 de elogiar no claro que por más que tú tengas temor y te salió algún gallito se tiró todo el el miedo y pues la llevas eso al final a mí me ha pasado también en chile en la 8.8 que siempre venía a mi charla pues uno o dos tíos míos de familiares míos que viven en chile y siempre me permitían que entrasen y les decía oye esta persona por favor dejar la entrada sin problema y ahí sí yo creo que no sé sea si veo gente que no entre comillas entre comillas no conozco por si conozco pero ya cuando es tu familia la que está y después no sé también intimida la sensación no pasa nada pero no sé así que se pone un poco más nervioso quizá no sí sí claro porque más momentos íntimos que se han vivido seguramente te habrá limpiado o cambiado pañales esa persona y que te da ahí para pues ese otro cuento pues vamos a mis tíos en concreto que me han enseñado eran profesores míos de matemáticas en veranos porque ellos tienen carreras de ciencias y en esa época pues a ver venga vamos a ver las ecuaciones de segundo ahora se han pegado una paciencia conmigo a mis tíos los quiero mucho así que o también cuando ponen como todos los speakers en la primera fila ahí también hay como un poquito de respeto pero ahí hay fiesta más que otra vez ahí agarras para el cachondeo un poco a la gente yo siempre ahí doy caña a mi amigo claudio ganas que tengo de a claudio le tengo que invitar que venga aquí también nos vamos a regalar claro pero sí invitarlo con claudio en las 8.8 siempre ha sido una fiesta así que sí tío no la verdad es que esto más que una caña con la weyte esto es una nostalgia con la weyte porque parecimos viejitos así como contándonos las anécdotas en un sitio de retiro bueno y por cierto no sé si tú veas el retiro cercano o qué me quedan muchos años todavía yo creo para retirarme o sea no 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 y sinceramente es que qué hago o sea qué vas a hacer tú cuando te jubiles qué si tienes 36 años a ti te quedan más sabes el tema es qué vas a hacer cuando te jubiles yo es que no sabría qué hacer si me jubilase no sabría qué qué hago si no me gusta ir a pescar si saldría a andar más yo que sé haría más cosas pero es que yo a mí me gusta mi trabajo a mí me gusta lo que hago me gusta mi estrés no sé no yo creo que de pronto si viajar más pero yo creo que uno nunca se dejaría de de algo que te apasiona porque al final pues somos afortunados de de trabajar en algo que igual estarías haciendo aunque no te pagaran entonces es es algo que uno se plantea de pronto yo creo que si viajar más eso es algo que yo tendría muy claro viajar más no en el tema laboral de ir a hacer proyectos sino más en el tema descansar y disfrutar con la familia pero eso de pronto si descansar es para ti irte a un hotel con la pulserita puesta y a descansar por ahí si o conocer o digamos que nosotros tenemos el chulito en muchos países pero sinceramente por ejemplo yo he ido muchas veces a Perú pero nunca he ido a Machu Picchu entonces si me entiendes como ir realmente a conocer el país y disfrutar los recursos que tiene para las personas ese tipo de cosas en México si he tenido pues la oportunidad de ir a las pirámides y ese tipo de cosas en Bolivia creo que fue que nos llevaron al Valle de la Luna o algo así si, si, correcto en México a Teotihuacán que estuvimos también las pirámides del sol del sol y de la luna si no me equivoco también ese tipo de cosas me gustaría hacer más a mí obviamente yo creo que nunca dejaría a un lado el tema de la seguridad informática por más que te vuelvas como mentor de otras personas o por más que te vuelvas no sé pases a tomar otro tipo de cargos no creo que nos retiraremos del tema de la seguridad no quien soy yo ni yo tampoco a mí me gusta lo que hago me gusta lo que me dedico es cierto que te requiere una constante actualización no puedes dejarlo porque al final te oxidas y chao o sea esto no va así y pero sí que es verdad a ver a mí lo de viajar me encanta y sí que es verdad que claro antiguamente yo a Machu Picchu por ejemplo fui pero no fui cuando me tocó ir a Lima a un evento o sea me acuerdo que estuve en un creo que fue el Perú que me invitó en su día a Walter Cuesta y le pregunté digo oye tú crees que me da tiempo a ir a Machu Picchu no lo veo porque además encima hay altura tienes que acostumbrarte no sé qué joder pues es que bueno pues nada pues no voy y ya al año siguiente fui fui de vacaciones evidentemente fui con más tranquilidad en esa época ya con el ordenador en la mochila porque pues ya estaba haciendo cosas con clientes por mi cuenta y claro tenía que atender cosas pero bueno más o menos en esa época lo podía manejar ahora mismo es que es que con la cantidad de trabajo viajas a otro sitio te descuadra toda la gente me tengo que comprar una un chip del sitio para tener internet que si hay cualquier cosa que espérate que te llamo no sé qué al final quieras que no tienes que estar preocupado porque no puedes desatender tampoco a los clientes claro pero bueno ese tipo de cosas yo si las vería en un futuro pues en el que tome la decisión de dejar a un lado y dejar que otras generaciones siguen el legado pues que uno ha dejado cierto pero de ahí a dejar por completo la seguridad no creo que eso sea ya no tampoco tampoco tiene ganas de eso oye una última cosa claro obviamente entiendo que te pasará como a mí pero tú habrás querido escribir un libro alguna vez sí 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 lo que has empezado y ahí se ha quedado no lo hice empecé un libro en algún momento el Chema Luso me propuso hacer un libro sobre Forense Níos y lo empecé claro y luego toda la dinámica pues esto se me complicó mucho continuarlo creo que se ha decidido dos o tres capítulos a la final le dije no Chema la verdad no te voy a poder cumplir no pasó nada tan amigos como siempre y ese fue el intento el primero y el último que hice le he estudiado el libro porque me pareció muy estresante lo que sí he explorado es de pronto que exista la posibilidad de una persona que se siente a hablar contigo que tú le expliques y que ellos puedan materializar con un buen lenguaje lo que tú estás plasmando eso sí me gustaría más y yo creo que por ese lado sería más fácil para mí sacar contenido pues escrito en un libro una persona que su trabajo sea escribir libros que tú le digas mira lo que quiero plantear es esto 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 y tú vas hablando con él como estoy hablando contigo le digas no mira de seguridad web ah bueno lo que se mira es esto 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 y esto hay este tipo de fallos y se vaya documentando que te ve ya como una estructura y que tú le metas mucho mucho trabajo a todo lo técnico y que todo esté muy bien redactado y que salga pero de yo sentarme a escribir un libro tendría que ser en una etapa ya como de retiro como de que ya haya dejado muchas de mis labores del día a día para que sea algo que me relaje y no que me estrese porque en el momento que me lo planteo Chema y en el momento que me lo planteo yo hacer me generaba mucho estrés me generaba estrés de la responsabilidad de fechas de entrega de avances que nos estaban dando y ese tipo de cosas entonces si me gustaría pero no me gustaría en este momento el tema ahí yo creo que es el deadline que te lo están poniendo alguien y tú llegas a un compromiso con alguien y eso pues se tiene que cumplir si eres una persona con compromiso lo tienes que cumplir por cojones pero claro si es algo que puedes autoeditar tú si es algo que puedes hacer tú por tu cuenta si es algo que que lo quieres hacer tú porque lo quieres hacer tú yo huyo un poco de los conceptos de 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 conceptos técnicos de un momento de una tecnología en concreto porque sé que cuando cuando lo empiece de cuando lo empieza cuando lo termine ha cambiado lo que estoy contando sabes yo en mi caso vamos tengo un libro empezado que se llama mil casos forenses pero no es porque sean mil uno sino porque está en binario entonces la idea es contar por los que son entonces esa es la es la idea pero incluso la idea es contarlo y estoy cuando empecé empecé a hacer una especie de autobiografía de cuando yo empecé a trabajar en tercera persona con un personaje que soy yo y voy contando lo que pues cosas que fui viviendo en esa época porque como la memoria es una cosa tan frágil lo quiero que se me olviden y pero la idea es eso es ir contando casos que sean curiosos que sean atemporales que lo que le estás contando a alguien la forma lo que va a aprender leyéndose tu libro eh va a ser el como uno ha ido evolucionando profesionalmente en algo eh y que le enriquezca personalmente eh el el decir la metodología que ha ido aprendiendo esta persona en hacer algo pero no el uso esta herramienta con el flag menos jota y luego esto lo mando a un csv no eso no no es esa la idea por eso la herramienta deja de tener soporte ya no funciona y hasta ahí llegó la línea de tu libro claro pero algo como lo que hicieron con hacker épico o alejandro ramos eh sería muy interesante pero para eso tú necesitas una persona que sea como novelista y que tú le metas el componente de en esa trama en esa novela que le vas a meter tú de seguridad informática que eso fue ahí erótico realmente el otro autor de ese libro es un tío que escribe muy bien y que creo que no estoy seguro de me quiere sonar que no es técnico lo que sí que sé es que alejandro ramos si es técnico y es muy buen técnico y entonces evidentemente aportó esa parte o sea que ese libro es muy bueno y lo puedes ver en cualquier momento y no pierde vigencia porque no deja de ser una novela corre una novela con contenidos de seguridad informática a eso sería interesante aunque sí me gustaría hacer un documento un libro técnico pero toca tener mucho cuidado con porque no se pierda no se pierda vigencia o estarlo actualizando constantemente que ese ya es como más estrés encima no y también el problema es que quien ha comprado el libro en papel porque la idea es que sea algo en papel aunque estemos hasta yo estoy hasta el gorro del pdf yo prefiero tener cosas en papel me gusta tener los libros en papel entonces sinceramente o sea prefiero que sea así y yo sé que me va o sea que que algo en papel deja de tener validez en algún punto sabes o sea o haces algo genérico de cómo securizar un sistema operativo bueno pues a ver minimizar el número de usuarios minimizar el número de servicios minimizar los puertos abiertos que es genérico y que te sirve para cualquier sistema operativo y para cualquier época porque al final pues ahí lo tienes o sea que configurar cada servicio que tengas que tener con sus características de seguridad de cada uno de ellos y ver si lo puedes quitar para empezar todo eso al final nunca va a dejar de nunca va a perder la vigencia realmente pero claro pero si lo te centras en muy bien linux muy bien pues a ver esto era system 5 a tomar por culo ya no hay system 5 que hacemos ahora ¿sabes? pues para muestra están los los benchmark de SIS que constantemente lo están actualizando y es una guía que está específicamente diseñada para esta versión de este sistema operativo en concreto y pues a ese nivel es muy complejo uno mantener un libro es muy complejo yo quisiera que cuando uno cambie la edición del libro de segunda o tercera edición no es porque se acabaron las copias y no porque tuviste que corregir errores de algo que puede funcionar si es que es eso y de hecho muchos se ven edición revisada y actualizada e incluyendo nuevos ejemplos por no decir porque los anteriores ya no tal sabes pero si sería muy interesante generar contenido que quede para siempre igual creo que lo hemos hecho porque los blogs a menos que pues dejemos de de pagar hosting y ese tipo de cosas pues ahí está el contenido que ha sido generando por mucho tiempo si el día que nos cierren nos cierren pues adiós nosotros cerramos el foro principalmente porque no teníamos la forma de gestionarlo adecuadamente y lo que hicimos fue migrar todo ese contenido a un canal de Discord contratamos una persona experta en Discord que nos migró todo el contenido a los diferentes canales en el Discord entonces si alguien busca contenido que está en algún momento en el foro lo encuentra ahí en ese Discord y el Discord pues ya es un servicio que esperemos que no desaparezca en mucho tiempo cierto que dure entonces pues algo que hará cuando nosotros ya no estemos en esta tierra bueno eso también es interesante y que siga siendo útil para alguien claro pues oye Jaime ha sido un placer mil gracias por participar por prestarme una hora y media de tu tiempo que me consta que eres un tío muy ocupado pero pues que te voy a decir tío o sea que mil gracias y como siempre te las he dado por por todo y que y que nos veamos pronto vale parce yo también espero que sea así muchas gracias por la invitación la verdad es que para mí es todo un orgullo que sea el primero latinoamericano que esté en este espacio y pues no pues parce vos sabes que el aprecio es mucho weón te tengo en una gran estima y espero que se repita no sé si hay una dos cañas con la wey o no ponle otra caña a la wey para la segunda temporada te tomas dos ya para la tercera o tres y ya ya genial como los huevo cartoon no sé si has visto eso no o sea no sé lo que es cuando tu editor esté haciendo esto tu editora que ponga ahí un momentico de los huevo cartoon que te va a hacer gracia huevo cartoon vale ok ya lo verá ya me lo dirá vale bueno tío pues nada un abrazo enorme y nos vemos cuando podamos dale un abrazo para ser listo chao